Jason, Jason para pegarle, James Aguirre lo mira, lo observa, lo analiza El arco es el arco sur de este estadio Para el empate, arranca Jason, Jason Guzmán, Jason, 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 Jason ¡Le pega el golazo! ¿Y con qué calidad? ¡Gol del Deportes de Lima! ¡Calma de alma mía, que te vas a salir Jason Guzmán! ¿Cómo le pega a los cracks su primer gol con la camiseta del vidotinto y oro? ¡Con la casaca del pico! ¡Le pegó a la pelota arriba! ¡Nada puro a puro a hacer James Aguirre, que la tomó y se metió! Cuando le pegan como tiene que ser, el balón entra porque entra ¡Llegó el empate del vidotinto y oro! ¡Porque Dios es Dolimense! ¡Y esta es la tierra del mundo! ¡Se empató el partido para ir a buscar los tres puntos! ¡Y soñar con la victoria ante el Bugaro! ¡Uno tiene el Deportes de Lima! ¡Uno tiene Bucaramanga! ¡Sensacional!